La Biblia La Biblia La palabra de Dios se le ha dado Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Es pues la fe la certeza de lo que no se ve, de lo que no se espera La convicción de lo que no se ve Porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos Por la fe entendemos haber sido constituido Universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Por la fe haber objecido a Dios más excelente sacrificio que caí Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofertas y huertos Aún habla por ella Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte Y no fue hallado porque lo traspuso Dios Antes que fuese traspuesto tu testimonio de haber agradado a Dios El 6 le damos los huevos juntos hermanos Pero su fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le ha Y que es ganadorador de los que le buscan ¡Ven! ¡Aleluya! Bueno hermanos Dios quiere decir que Dios es el hombre de fe Y todos los que estamos aquí Creo que también creemos en Dios ¿No? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? ¡Aleluya! Por esta hora que te da la alabanza Yo le creo a Dios ¡Aleluya! ¡Oye a Dios! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! Yo le creo a Dios Y me debe de mis problemas Yo le creeré Aunque otros no crean Sí En Él esperaré En tu mano me ha fallado Siempre está a mi lado Me lleva de la mano ¡Aleluya! Aunque no le tos de prueba Y de angustia Cuando siento que solo estoy Tú apareces y me dices No hay más Recuerda que contigo Yo estoy Nuestros cielos Me llevas de la mano Depositando en mí La pasión La usó Y yo que sentía Y yo que sentía Que te oiría Que en mi torre Y en esta nueva Y yo que sentía Que todo es Navidad Llorando en la unidad Mi alma Y yo que sentía Y yo que sentía Que te oiría En mi torrenta Y en esta nueva Y yo que sentía Que va a ser Es por eso Que lo tengo En ti Que te oiría ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora que no estás en mi vida Que moras dentro de mi medio ¡Oh, oh, oh! Aunque todos me albore Tú siempre estás aquí Es por eso que yo creo que en ti no me voy a amar Y yo que sentía que me moriría Que mi tormenta es la prueba Y yo que sentía que el sol estaría Y yo que sentía que estaba solo y sin amor Y yo que sentía que la droga era mi compañía Y yo que sentía que vivía un beso de dolor Y yo que sentía que lo que hubiera ser feliz de salvación Y yo que sentía que la soledad era mi compañía Y yo que sentía que lo que hubiera ser feliz de salvación Y yo que sentía que la soledad era mi compañía Y yo que sentía que la soledad era mi compañía Y yo que sentía que la soledad era mi compañía Y yo que sentía que la soledad era mi compañía Y yo que sentía que la soledad era mi compañía Y yo que sentía que la soledad era mi compañía Y yo que sentía que la soledad era mi compañía Y yo que sentía que la soledad era mi compañía Gracias.